Te explicamos cuál es el paso a paso para subsanar la propuesta presentada para esta convocatoria. Paso 1. Ingresa a la tarea de subsanación. Recibirás en tu correo registrado la solicitud de subsanación, en la cual se indica el número erradicado que se requiere subsanar. Debes acceder en el enlace Pulse aquí para acceder al formulario e ingresa con tu usuario y contraseña. También podrás acceder ingresando en la página mintic.gov.co slash transformación digital medios. Haz clic en el botón consultar la propuesta erradicada. Ingresa tu usuario y contraseña. A continuación, haz clic en el botón subsanación. Te aparecerán las propuestas que erradicaste y deberás subsanar una a una haciendo clic en el botón abrir. Paso 2. Revisa las observaciones sobre tu propuesta. Ingresa en el menú acciones, en el botón subsanar mi propuesta. Allí encontrarás las matrices de evaluación técnica y los soportes de validación de confidencialidad. Descarga la matriz de evaluación dando clic sobre el enlace respectivo. Automáticamente se alojará un archivo Excel en tu carpeta de descargas. Es importante que descargues la matriz de evaluación técnica y revises las observaciones que contienen el detalle de la evaluación realizada. En la parte central encontrarás los requisitos que se quieren subsanar, en los cuales se detallan los aspectos generales y las observaciones respectivas. Revisa cada una de ellas en conjunto con la matriz de evaluación técnica. Paso 3. Subsana tu propuesta. Para subsanar cada uno de los requisitos, haz clic en la lupa. Allí encontrarás los documentos que ha reportado inicialmente junto con las observaciones del comité evaluador. A continuación en el recuadro Cargar documentos de subsanación. Podrás adjuntar los documentos que consideres necesarios para subsanar el requisito y o redactar observaciones que consideres pertinentes. Haz clic en el signo Más. A continuación, haz clic en Seleccionar fichero. Recuerda que puedes adjuntar la cantidad de documentos que consideres necesarios para realizar la subsanación. No olvides que estos no pueden pesar más de 25 megabytes. Una vez aportados los documentos necesarios para subsanar, haz clic en Guardar y salir. Repite el mismo procedimiento para cada uno de los requisitos que necesitan subsanación. Podrás realizar la tarea de subsanación de forma gradual, dando clic en Guardar y continuar más tarde. Paso 4. Enviar subsanación. Ten presente la fecha y hora para la subsanación establecida en el cronograma, la cual estará siempre visible en la parte superior del aplicativo. Una vez cumplida esta fecha, no podrás enviar subsanaciones. Recuerda que debes confirmar el valor de la propuesta antes de finalizar. Cuando estés seguro de haber aportado todos los documentos solicitados para la subsanación de cada requisito, haz clic en Enviar subsanación. Si estás seguro de enviar la subsanación, haz clic en Continuar. El sistema te confirmará a tu correo la recepción de tus documentos de subsanación. Recuerda que si debes retirar la subsanación enviada, podrás realizar este proceso dando clic en el botón Retirar subsanación, el cual aparece en el menú principal, seleccionando en el listado desplegable la subsanación que necesites retirar. Gracias por participar.